muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis desde la página de rsi han habilitado una zona para comentarnos un poco más cómo va a funcionar este evento free flight y este bueno este aniversario así que bueno voy a empezar leyendo el principio de la carta y dice así si eres nuevo bienvenido si vuelves a revisar qué hay de nuevo pues bienvenido de vuelta este evento free flight va a permitir a todo el mundo entrar en el juego y probar algunas naves además de explorar el universo y por supuesto pastor este evento va a durar desde el 23 de noviembre hasta el 30 de noviembre se van a poder probar un gran número de naves de las 10 marcas diferentes cómo se puede acceder este free flight pues muy fácil te haces una cuenta y después te bajas el launcher también en esta página vienen los requisitos mínimos requeridos que ahora os lo voy a comentar detalles muy interesantes de este free flight que comenté ayer por twitter bueno pues lo primero es que dentro del juego por primera vez se ha dado un espacio para que este evento sea bueno pues para que los jugadores lo podamos disfrutar en persona no dentro del juego para acceder a este centro de convenciones bueno pues tenemos que llegar hasta harston y entrar en el planeta en la ciudad lorvil es todo nuevo una vez ahí hay que ir hacia los elevadores de los hangares 1 y 2 y bueno desde ahí ya llegaríamos directamente a esta zona para que todo el mundo y todos los jugadores puedan llegar hasta allí les van a dejar de manera gratuita una cutlas black durante la duración del evento así que no os preocupéis que vais a poder llegar y además disfrutar de esta pedazo de nave para alquilar una nave dentro de este de este espacio que es algo que van a dejarnos hacer por primera vez tendríamos que acercarnos a la nave pulsar la letra f para que se abra el menú de interacciones y es donde puedes comprarla o alquilar voy y bait es comprarla y rent es alquilar por si no controláis hay alguna cosa más para saber no en cuanto a este nuevo universo estaba versión 3.3.6 que acaba de salir hace muy poquito bueno pues el planeta harston podéis explorarlo entero con toda la superficie distintos biomas impresionante muy bonito lorvil que es la ciudad metropolitana más grande de harston no tiene pérdida además vamos a tener que visitarla casi obligatoriamente después está teach ship shop la tienda de naves de teach bueno si queréis gastar o si compras alguna nave está en lepsky que también hay una tienda y por último bueno pues quieren que probemos el face over ip no lo de que si tienes una webcam puedes mover y hablar lo que tú quieras que tu personaje va a mover su cara a la vez que tú mueves la tuya es interesante no funciona perfecto pero bueno ahí está bueno qué más sabéis 23 de noviembre hoy en el momento de la publicación de este vídeo empezamos con ambil aerospace y ahora os voy a hablar de todas las naves de ambil el 24 tenemos robert space industries el 25 origin jumpworks el 26 aegis dynamics el 27 drake interplanetary el 28 exotics and alien imports es una serie de marcas que no se llama así es una serie de marcas que importan naves alienígenas el 29 mis que es musashi industrias que se va muy largo y el 30 de noviembre varias marcas chiquititas que tienen pocas naves que son kruger largo tambril y consolidated outland y demás aquí ha habido una actualización hace muy muy poquito porque también estaba añadido un shader y esa marca actualmente no tienen ninguna nave volable y hace poco anunciaron una nave muy querida por todos que es la mercury bueno la cuestión es que hay ahí una especie de sombra diciendo bueno es posible que la saquen que sea una sorpresa me parece un poco rápido pero bueno quizás sólo se le fue la mano y ya lo arreglaron borraron ese nombre y esto bueno en cuanto a la hora de comienzo que me habéis preguntado varios por distintos sitios empieza a las 8 de la mañana de hora del pacífico eso creo que coincide como tenemos el 8 horas más de diferencia a las 4 de la tarde hora peninsular hora de españa bueno la cuestión es que las naves de cada una de las marcas serán accesibles únicamente durante ese día durante las 24 horas que llevan desde esas 8 am del pacífico no donde empieza 24 horas después para alquilar cualquiera de estas naves durante estas 24 horas tendremos que ir hasta lorvil entrar al centro de convenciones en lo que acabamos de comentar antes y después bueno pues alquilarlo si sois nuevos en el juego totalmente y no tenéis la más mínima idea de qué hacer y cómo llegar y tal y cual os recomiendo encarecidamente que os paséis por el canal hay muchos tutoriales de pilotaje básico hay tutoriales de movimiento los hace mi compañero marshall son buenísimos y no duren mucho que ya sabéis que en este canal no nos gusta hacer vídeos pesados bueno que más sigue diciendo este artículo bueno pues en principio dice que todas las naves serán accesibles para los jugadores para que las alquilemos en el juego con la moneda del juego los ue c no yo entiendo que nos van a dar dinero a todos no estoy seguro supongo que lo harán en cualquier caso si disfrutáis especialmente de alguna de ellas y creéis que necesitáis tener esa nave bueno pues serán accesibles a los jugadores durante todo este evento para que sean compradas con la idea por supuesto de ayudar a prestarle un soporte al desarrollo de star citizen que bueno que es la idea de vender naves bueno sistemas mínimos requisitos mínimos windows 7 8 o 10 pero 64 bits una gráfica con 2 gigas de ram se recomienda mucho que sea de 4 gigas de ram y direct 11 un cpu de mínimo cuatro núcleos se recomienda 16 gigas de ram mínimo también 16 está bien un disco duro ssd se recomienda mucho y es que se nota la diferencia también se recomienda que el sistema de archivo sea ntfs con al menos 45 gigas para la instalación y más o menos entre 10 y 20 gigas libres para para que bueno para que el propio juego haga sus sus historias y por último que tengáis instalados el microsoft net framework del 3.5 y el 452 esto normalmente estas son cosas muy técnicas en realidad normalmente no tenéis que preocuparos nada más que de instalar y punto muy bien segunda parte del vídeo y no por ello menos importante vamos a hablar de ambil aerospace os pongo un poco en situación ambil produce naves personales de combate pero sin esa marca ese estigma pirata que bueno que se acompaña a otras marcas en drake total la cuestión es que sus naves suelen ser un poco más caras que la competencia pero a cambio dan un producto más robusto y está que está hecho para aguantar y recibir más daño que otras naves la cuestión es que el dinero la gran la mayoría del dinero que recibe esta marca dentro del juego proviene de los contratos militares que tiene con la ue y básicamente a través bueno de la construcción de la hornet es su caza estrella dicho esto bueno pues está planeado que se puedan pilotar las siguientes naves empezamos por la arrow oficialmente no ha sido anunciada así que bueno aquí tenéis algunas imágenes en primicia la arrow va a ser una nave con mucha potencia va a ser va a golpear fuerte tiene un equipo de armas bueno pero es una nave fácil de derribar aquí la que podemos comparar el tamaño por ejemplo con la bucanir y estas son imágenes de dentro del juego se ve que no está completa se ve que no está totalmente terminada pero bueno para que nos hagamos una idea de cómo va a ser esta ambil arro pasamos a la siguiente la gladiator es una nave para dos personas pensada principalmente como bombardero no es ni más ni menos que esta nave esta nave si es volable se puede usar en el juego está ligeramente bugueada y tienen que hacerle tienen que revisarla y dentro de lo que es la práctica real dentro del juego prácticamente no tiene lugar porque hay mejores bombarderos y como caza pues bueno pues al ser un bombardero no es un caza al uso en condiciones así que bueno está ahí cumplirá su función pero ahora mismo ahora mismo no está en su mejor momento siguientes naves hornets un montón de hornets por bien podemos ver la f7c que es la versión civil que es la más básica de base trae un un habitáculo para guardar y poder hacer comercio si quisierais pero bueno lo realmente interesante es que ese habitáculo se puede cambiar por unas torretas lo cual lo convierte en una máquina bastante peligrosa es más el hornet me atrevería a decir que está en el top 3 de mejores cazas del juego y me da la sensación de que va a ser así siempre ya que es como es como el x wing no de star city estamos hablando de la nave básica el emblema básico de naves cazas hay otros cazas que tienen otras características que son más rápidos otros que van mejor armados otros que tal pero bueno esta nave es una nave muy dura que es capaz de derribar fácilmente a cualquier enemigo bueno cuando tiene la configuración adecuada hablando de configuraciones os presento la hornet wifi que es una hornet en esencia normal solo que bueno pues tiene una configuración específica que sacaron como parte de un evento por cierto si os estoy enseñando solo fotos es por una cuestión de tiempo si queréis ver estas naves un pelín más en profundidad os recomiendo que reviséis la lista de reproducción de naves express que hay bueno ahí tenéis todas las naves que hay que son volables para echarles un vistazo la mayoría de las naves bueno pasamos a la siguiente nave esta es la hornet ghost esta nave está especialmente pensada para el sigilo a costa de perder un poco de armamento y también un poco de armadura tiene un chasis que es capaz de disipar mejor el calor y que sea más difícil de rastrear y encontrar hay que tener en cuenta que esto es una versión modificada de la hornet es decir hay naves específicas para el sigilo que están pensadas para el sigilo que son mejores que esta pero está bueno cumple su función no nos equivoquemos y por supuesto no deja de ser una hornet lo que significa que es capaz de aguantar bastantes golpes hornet tracker esta es una hornet que está específicamente diseñada para buscar y encontrar gente escondida si os fijáis la parte central de atrás en los otros modelos tienen una torreta el otro tiene un compartimento para guardar este tiene un pedazo de radar básicamente sirve como radar móvil para encontrar bueno pues cualquier cosa que se necesita encontrar como parte del lore del juego pues las milicias locales y la seguridad local de algunas de las zonas lo usan bueno pues para inspeccionar y para tener una visión clara de lo que está pasando en su espacio aéreo ahora mismo ahora mismo dentro de lo que es el rol del juego pues prácticamente no tiene uso pero prácticamente no no tiene uso igual que el agosto porque bueno estas mecánicas están por desarrollar y básicamente son una hornet pero con menos armamento así que está bien tenerlas a modo de futuro si os gusta la idea pero dentro del juego todavía no es útil super hornet esta es la configuración del hornet más cercana a la versión militar tiene dos asientos para que tengáis un copiloto que os puede echar una mano dentro de la logística en el combate en cuanto al armamento es la capacidad civil más armado que existe tiene más armadura y es más pesado que el hornet normal lo cual le convierte también en algo más lento pero ya os digo yo que echar abajo uno de estas hornet es complicado es una nave muy dura muy resistente y muy capaz de matar lo que quiera siguiente nada de la lista la hurricane hurricane es una nave especialmente pensada para destrozar defensas y para echar abajo cualquier tipo de escudo si os fijáis una vez con seis cañones bastante grandes esencialmente balísticos que es capaz de echar abajo bueno hace un daño brutal entre el piloto y la torreta problema no es un caza ágil estamos hablando de que si dispones de un buen artillero y tú eres un buen piloto podéis hacer muchísimo daño esta nave es una picadora pero es muy fácil derribarla bueno debido a una falta de maniobrabilidad que otras naves si tienen la siguiente nave la terrapin es una nave totalmente blindada y es una nave muy capaz de usar su escáner para la exploración y para la identificación porque esta nave y no otra cuál es su punto fuerte bueno pues toda este escudo todo este blindaje le permite meterse en zonas radioactivas meterse en zonas donde otras naves no pueden meterse aguantar una cantidad de calor y golpes brutales cosa que otras naves no pueden hacer mientras usa su escáner la idea principalmente bueno pues que te puedes acercar a estrellas oa zonas peligrosas más que otras y para ello es bueno por eso precisamente es su función de exploración principalmente y una configuración militar es una nave para una sola persona un piloto que además tiene un asiento para usar ese escáner que lo puede usar el piloto si se baja o llevar a un compañero actualmente dentro del juego es volable no está muy bien armada tendrá una función buena en el futuro actualmente tenerla dentro del juego es porque te gusta y ya está última nave volable la recién añadida valkyrie esta nave es una nave de descenso pensada para dejar tropas en el lugar donde hagan falta esta nave está bastante bien armada tiene un espacio que no es de carga pero es un espacio grande para transportar vehículos aparte de que es capaz de transportar bueno una enorme cantidad de soldados de un punto a otro tiene esos motores subetón muy parecidos a los de la terrapin y bueno en general está bastante bien su utilidad dentro del juego es relativamente limitada ya que en principio no hay misiones todavía de descenso aunque en realidad sí que se puede usar bueno pues para transportar tu vehículo para explorar para dar vueltas y en general para ser usada bueno pues como cualquier otra nave y hasta aquí las naves que oficialmente van a salir pero hay un par de nave citas que han salido por ahí hay un par de imágenes que nos han enseñado y que vamos a hablar de ellas la primera es la ambil hoc una nave muy versátil en principio pensada para que hace recompensas es una nave que en principio le falta maniobrabilidad y velocidad aunque bueno para compensar tiene un generador de impulsos electromagnético y armas suficientes como para poder echar abajo otras naves así que bueno habrá que verla in game la cuestión es que va a ser incluye implementada dentro del juego dentro de muy poquito y de hecho podemos verla aquí en el hangar casi terminada así que bueno quizás nos den una sorpresa otra nave es la versión militar de la hornet la f7a por fin entre comillas estaría terminada estamos viendo lo que es el modelo final no sabemos si lo van a enseñar o no o si lo van a incluir y sólo es para escuadrón 42 por ahora pero bueno ahí está otra gran sorpresa podría ser el f8 lightning este es el caza definitivo es no tengo palabras en realidad está pensado principalmente para escuadrón 42 y sólo tendrán acceso a él gente que ha invertido mucho dinero dentro del desarrollo de star citizen en el universo persistente se entiende en escuadrón 42 probablemente lo podremos pilotar todos los que juguemos ya me he pasado sobradamente de mi tiempo habitual en el que hago un vídeo pero bueno aún así os quiero hablar todavía de un par de naves más para terminar con todas las naves de ámbito lo que tenéis en pantalla es la ámbito crucible esta nave es básicamente una super caja de herramientas voladora es una nave para reparar de reparaciones tanto para cazas pequeños como para grandes naves enormes no todavía está solamente planeada todavía no está dentro del juego ni es volable ni nada similar de hecho la mecánica de reparación no está hecha pero bueno es una nave que va a ser absolutamente necesaria en el futuro para cualquier flota y por último como no iba a hablar de la carrack esta es una nave de exploración se supone que es la nave capital de ámbil pensada principalmente bueno pues eso para la exploración de espacio profundo y de viajes por agujeros de gusano etcétera esta nave es muy esperadísima por la comunidad muy querida por la comunidad y esto es uno de esos espacios cortos de tiempo esas pequeñas ventanas en las que se pueden adquirir es más yo mismo quiero una esta nave incluiría no sólo una cantidad de espacio brutal modulable sino además también un rover para la exploración y una nave llamada pistis también para la exploración todo en uno bueno pues ya sí que sí me ha salido un vídeo larguísimo espero que os haya gustado si os ha gustado y os parecido útil dejarme un like dejarme un comentario preguntarme lo que queráis no os cortéis si puedo os respondo si no recordad que tenéis nuestro canal de discord a vuestra disposición para entrar cuando queráis y preguntar lo que queráis normalmente hay gente muy maja por ahí y os pueden responder si no estamos nosotros y ya sí que sí chicos bueno pues nos vemos en el universo bueno nos vemos en el free flight hasta luego